El viernes queremos hacer algo para todos los fans de tu hermana aquí en Vivos. Chilo, así es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invitar a mi hermanita Rosy, este... Y queremos que vengan, ¿qué? Todas, todas. Doscientas personas. Toda la gente que venga. Toda la gente que venga. Les vamos a regalar boleto aquí afuera de las instalaciones para que nos vengan a acompañar. Este... Y los pases que aseguré para Inturbide, ¿qué pasó? Mañana les vamos a decir cómo. Ok, mañana van a decir cómo, para que también vayan a apoyar a mi carnal el domingo 8. Entonces que quede claro, toda la gente, toda la gente que sea fan de Jenny Rivera y que quiera asistir este próximo lunes al Jenny Vive 2013, venga a las instalaciones de Televisa Monterrey este viernes, porque les vamos a dar boletos, obviamente hasta que se agoten. Así es que queremos conocer a todos los fans, que se vengan con playeras, pancartas y hacer una fiesta aquí afuera. También tenemos planeado el domingo, este, ahí en la arena. Quiero que mis sobrinos, Chiquis, el más chiquito Johnny, Mikey, mi mamá, ya que todos lleguen, en la arena vamos a estar regalando boletos a partir de las 12 y media. Entonces, para que llegue todo el mundo, hay gente que pueda acompañarnos. Lo que queremos, hemos detenido los boletos un poco, porque yo creo que es importante que mis sobrinos vengan y se los entreguen a la gente que mandó a su mamá al cielo con esa sonrisota. Qué bueno que lo haces, mucha gente se estaba preguntando, es que no los encuentro, están muy escasos, uno los puede encontrar ahí el domingo con toda la familia, qué importante que personalmente... También a las muchachas de las lavanderas les di un puño, no las anunció, no sé si los vendieron o qué ruido que traían. Sí, 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 son bien tranzas las lavanderas, ¿eh? Oye, yo quiero aprovechar el momento, si tenemos oportunidad todavía, para que veamos esto, una entrevista que yo le hice, o le hicimos este programa a tu hermano Lupillo, y quisiera que lo vieras, porque es bien importante. A ver, a ver. Es el peor momento que he vivido en mi vida. El peor día de mi vida ha sido ese. Cuando sí lloré... O sea, ya cuando sí solté el llanto fue cuando salieron las imágenes de... que habían visto el... que se miraba el avión... y yo viendo las imágenes, nomás buscando a ver qué miraba, a ver si no miraba algo, ¿no? Y cuando miré el vestido rosa... Ahí fue cuando abracé a uno de mis músicos y lloré. Ya... Después del día, del día 8 ya. Ya voy a poder decir que... que... Ver a tu hermano así, uno se quiebra y no tenemos lazos de sangre. Tú que llevas la sangre de tu hermano, te dan ganas de abrazarlo en este momento y darle un beso. Yo creo que desde hace tiempo tengo esas ganas, mi carnal. Yo sé cómo es, él es reservado con sus sentimientos y es una persona muy dura. Y yo sé el sufrimiento que ha vivido porque lo he vivido yo. Por eso precisamente quiero ir a estar con él, el 8. Creo que es sumamente importante, como lo he dicho en otras ocasiones, o sea, al lado todo. O sea, al final de cuentas se acaba la carrera, salen nuevos talentos, se olvidan de uno, porque se van acabando los escenarios y los micrófonos y quedan los hermanos. Entonces yo por eso quiero estar con mi carnal, sí le quiero dar un abrazo. Lo entiendo en todo su olor porque he vivido lo mismo también. Me quedan 20 segundos, ¿lo confirmas que vas a estar con tu hermano en Iturbide? ¿Lo puedes confirmar ya? Pedí un helicóptero por ahí, si me lo consiguen, voy a estar ahí. Perfecto. Hay un 99% que estés ahí con Lupillo. Sí, sí, hoy me dan la respuesta. Gracias, Juan. Y pendientes de los boletos. Mañana les decimos, ¿cómo los 40 boletos? Gracias, Juan. Gracias, Juan.